Hola, ¿qué tal? ¿Qué os parece mi casita? ¿Eh? ¡Espero que os guste! Bienvenidos a mi ciénaga, mis queridos espíritus de detrás de la pantalla. Soy Sapopeta y esta es mi dulce cabaña, donde repasaremos semanalmente lo que ocurre en Carmelan. Empezando por el principio. Llegué a este mundo el mismo día que la criatura monstruosa de ese volcán despertó en Carmelan. Gracias a mi ritual, Sapopeta, sacúdeme la trompeta. Nuestros héroes consiguieron resistencia ignífuga para adentrarse en lo más profundo del volcán, donde se hallaba dicha criatura. No les pude ayudar mucho en la caliente y fogosa lucha contra esa monstruosidad, pero como son fuertes y valientes, por no hablar de sus voluminosos músculos, consiguieron derrotarle. Carmelan ya era segura sin la actividad de ese volcán y con la bestia muerta. Para mi sorpresa, la propia bestia soltó un corazón que por lo visto parece que tiene muchas almas encerradas dentro. Me resultó un objeto tan peculiar que decidí quedármelo y estudiarlo en mi gran biblioteca. Los días han ido pasando y cada vez conozco más a esos habitantes tan apuestos y con las mejores comisuras de labios que he visto en mi vida. Hablemos más en detalle de cada uno de ellos. Empezando por Rubius. Puedo decir que es un carmaliense muy imaginativo. Algunos de sus compañeros creen que está loco. No os voy a mentir. Yo también lo creo. Pero su locura puede ser el comienzo de muchas ideas. Como por ejemplo, su iniciativa para apagar el volcán y los ríos de lava, la cual motivé y ayudé. Ahora el volcán se está convirtiendo en una bellísima montaña. Por esta iniciativa regalé a Rubius un coñito. Pero no me di cuenta de que ese coñito era un coñito criador. La casa de Rubius está infestada por cientos de coñitos ya. Supongo que algún día requerirá de mi ayuda. Pero como es tan terco y tiene cabeza de ratón noruego, de momento siguen criando y él no parece querer mi ayuda. Por otro lado, Will y Vegetta me ayudaron a descifrar unos números que me atormentaban durante la noche. Eran coordenadas y conducían a un cristal que se hallaba bajo el mar. Ese cristal no era un cristal cualquiera. Era un cristal de portal. Un valioso cristal que servía para conectar mundos y este en específico conducía al mundo de los coñitos. Que por cierto, a ellos, como raza, les gusta llamarse goblins. Pero entiendo que en el mundo de Carmelan se acostumbra llamarles coñitos. Muchos ya sabéis que yo viajé al mundo de los goblins hace mucho tiempo y me llevé unos cuantos para poner en funcionamiento mi gran fábrica. Pero esta vez íbamos a ir los tres con nuestros anillos de amistad. ¡Chiclin! ¡Chiclin! Lo que encontramos allí era un macas, destruido por el paso del tiempo. El macas es el sustento alimenticio de los pequeños goblins. Me comunicaron que ellos solos no podrían reconstruirlo, así que pedí a mis fuertes y seductores compañeros que repararan el restaurante para que no muriesen más pequeños goblins. Los goblins, pasados unos días, parece que el restaurante ya está terminado y los goblins quieren hacernos una fiesta. ¡Bien! Hablemos un poco de un habitante carmaliense que me preocupa un poco. Alexby, he escuchado esa voz antes, pero no recuerdo bien. ¿Esa voz demoníaca que se le pone de vez en cuando? Para ser un cura, me parece algo tanto extraña. Le he pedido que venga un día a mi fábrica para estudiar este peculiar caso. Ojalá no sea nada, pero es muy importante que lo estudiemos bien de cerca. ¡Lolito! Parece ser un amante más de mi caca confitada, pero aparte de eso, me ayudó a recuperar mi escoba voladora de las garras de rubios. Y por eso es que es el candidato perfecto para tapar el sol durante unos días. Lo suficientes como para llevar a cabo uno de los rituales más importantes de mi carrera como druida. Veamos si lo consigue. ¡Stacks! Por otra parte, parece recibir mensajes en un idioma alienígena. Por lo que he podido traducir, este alienígena está pidiendo ayuda, pero ninguno de los dos ha podido sacar más información por el momento. Tendrá que tener paciencia. Seguramente se siga comunicando con él. Ese mismo día me invitó a sus aposentos y a lo que parecían los aposentos de su hijo, contraído en su vientre y expulsado por el ano. Un tal Titi, que parece ser un bebé de otro mundo gestado por un carmaliense. La historia de la muerte del pequeño Titi me dejó conmocionado. Pobre Titi. No nos pongamos tristes, aún queda hablar del resto. No he tenido el placer de conocer más a Fargan y Johan, Quackity, y parece que hay dos que ni siquiera he podido ver de cerca. Ojalá los conozca pronto. Tengo que remarcar que las dulces comisuras de Quackity son de lo mejor. No esperaba que el chico me besara tan fogosamente, pero no me voy a quejar, sino más bien todo lo contrario. ¡Ah! Se me olvidaba. ¡Qué rica la hierba que fuma Johan! Me dio a probar y casi hago tres piruetas en la escoba voladora. Sin duda, un refinado de hierba espectacular. Hasta aquí mi diario por el momento. Gracias por escucharme, espíritus míos. Ya os he leído el... el... el mi diario. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Quiero ver vuestras críticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!